¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Vean, aquí le hicimos aproximadamente un mantenimiento al acuario de 80 litros Le sacamos este acuario de 300 y así fue como quedó el acuario También metimos una espada amazónica que estaba bastante bien cuando llegó Pero como pueden ver ya está bastante mordisqueada por los golfis Espero y se me llegue a dar esta planta, se llegue a adaptar bien De sustrato, tenemos cuatro tipos de sustrato Tenemos arena de grano de oro, tenemos grano de cacahuate Tenemos arena de construcción y grava de construcción que va bastante bien La verdad es que se ve bastante bonito este sustrato Luego tenemos unas rocas de río que son, si no me equivoco son calcarias estas dos roquitas Pero no me elevan el pH porque son muy poquitas Pero así es como tenemos el acuario La verdad es que está bastante cristalino el acuario Le hicimos un mantenimiento de 80% de su totalidad Le sacamos 250 litros al acuario Ya que teníamos bastante tiempo que no le dábamos mantenimiento a este acuario de 300 litros Y por obvias razones ya deberíamos de haberle dado mantenimiento Puesto que tenemos plantas y las plantas requieren minerales Requieren abono, requieren los fosfatos para poderse alimentar Entonces esta planta espero y se me llega a dar aquí en el acuario de los golfis Porque la verdad es que se vería bastante buena aquí que creciera más grande Pero ustedes saben que los golfis siempre terminan comiéndose las plantas Así que espero y se me den en este acuario Si no se me da pues ni modo la voy a tener que retirar Y solamente le voy a dejar las roquitas Pero a mi me gustaría que se me dieran Ya que pues se ven bastante bonitas las plantas naturales Hace ver el acuario natural Muy limpio y sobre todo ayuda muchísimo a eliminar también esos metales pesados del agua Cuando introducimos nosotros agua nueva Por otra parte tenemos un filtro casero que por ahí están viendo Ese filtro casero aproximadamente mide No, le caben aproximadamente de 5 a 7 litros Lo cual son 7 a 7 kilos Aproximadamente la bomba es de 3000 litros hora Lo cual está rondando 10 veces el acuario Filtrando 10 veces el acuario Lo cual está bastante bueno Creo que va bastante bien para los golfis Si no, no tuviera el agua cristalina Si no, no diera abasto Pero es todo lo que tenemos También tenemos un plequito por ahí se ve Que me ayuda muchísimo al control de algas Y a evitar pues que el alimento se quede en el fondo Y que se lo coma a él, verdad También tenemos dos coridoras Dos coridoras es lo único que tenemos aquí en este acuario de los golfis Este golfis que estamos viendo por aquí Y este negrito fue el que me cambió de color Se ve bastante bonito Parece panda Fue el que me cambió de color y se ve muy bueno Se ve muy bonito la verdad Es uno de los golfis más bonitos que he tenido en este momento De ellos Aquí tenemos un cabeza de león Este es ese hechizo Este también Y este es ese hechizo Este es telescopio Y este también es un poquito de menor calidad Pero así es como están los golfis Sale nada más aquí un repaso Para que vean como tengo el acuario Creo que quedó bastante bonito Quedó bastante bien Para ellos Recuerden que el acuario de los golfis No tiene que estar decorado con Con piedras filosas Con decoraciones filosas Porque por ejemplo En estos peces de telescopio Pueden dañarse sus ojos Se pueden quedar ciegos Se pueden rasguñar en su cuerpo Y por eso es que a veces tienen como llagas rojas Sale entonces chequen eso Las decoraciones de los golfis es solamente piedritas de río O puro sustrato Porque son bastante torpes a la hora de nadar Es todo lo que ustedes tienen que saber La verdad es que quedó bastante bueno este acuario Por aquí les estoy dejando este videito Para que vean como los mantengo No tengo la mejor calidad en cuestión de cosas Pero vean La calidad en cuestión del agua está bastante buena Incluso que tengo filtro casero Y vean la calidad que me la deja Sale entonces hasta aquí Vamos a dejar este videito Y vean la calidad que me la deja ¡Gracias!